Anticipa la Secretaria de Finanzas y Planeación en Quintana Roo, Johané Torres Muñoz, una medida de austeridad que implementarán en todas las secretarías y entidades del gobierno del Estado para cerrar el 2019 ante los recortes federales que ascienden a más de 2.000 millones de pesos. Algunos ajustes al presupuesto, algunos controles un poquito más fuertes para que las diferentes secretarías o entes puedan tener un poquito más de ahorro y que podamos nosotros también seguir adelante. Al desaparecer varios ramos que en el 2018 teníamos y dejar sin efecto esos para el 2019, ha habido una afectación bastante fuerte. Son 2.158 millones de pesos y ahorita estamos trabajando con un plan de austeridad que viene un poquito más fuerte para que podamos cerrar muy bien el 2019. La titular de Cefiplan dejó claro que la reunión que sostuvo con autoridades de Hacienda Federal no se debió a una solicitud de recursos por parte del gobierno del Estado, sino para conocer los puntos débiles que tienen las finanzas de la entidad por los recortes presupuestales provenientes de la federación. Torres Muñoz también precisó el respaldo que han tenido de la federación, con la cual han mantenido una coordinación permanente. Ellos nos ofrecen el apoyo total, general, para poder seguir reforzando nuestras finanzas. Como te comento, fue una plática de conocimiento, no fue una solicitud de recursos, fue una plática, poner en la mesa cuáles son los puntos que nos han debilitado más, pero quedamos de seguir trabajando en conjunto con ellos para poder ir aclarando y ver en qué área nos pueden apoyar. Finalmente dijo que están en la elaboración del presupuesto de 2020 y están en espera del informe federal para conocer los alcances que tendrá Quintana Roo en los recursos federales.